pam 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 que tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal sigo con la voz un poco tomada sigo con la voz un poco rara pero aún así estamos aquí siempre estamos aquí hoy es miércoles 24 de agosto seguimos analizando viendo observando todo lo que está pasando aquí en la obra así que nada bienvenidos a mi canal vamos a ver desde este punto de vista desde este punto de vista de jr qué es lo que podemos ofrecer ya sólo con ver esta pedazo de perspectiva esta perspectiva de la esquina de la torre b ya nos quedamos flipados ya es que le doy automáticamente al like se me escapa el dedo se me escapa se me escapa ahí tenemos a nuestra derecha nuestra queridísima fachada sur donde en el día de ayer no colocaron ni una lama pero vimos cómo quitaban esas pegatinas me imagino que seguirán colocando esa lona blanca protectora y vámonos para la esquina de la torre b que es donde empezamos esta no es la zona de la fachada sur donde tengo que hablar ahora mismo así que vamos a ver qué están haciendo aquí ahí me están descargando el agua negra y avanzamos estamos justo debajo de las patitas de la araña ya sabéis que hemos tenido problemillas estos días atrás hemos visto cómo desplazaban las orejetas para desplazar posteriormente los soportes verticales y aún así alinear todo dejarlo todo correctamente y aquí estamos un día más tenemos prácticamente todas las conexiones excepto las cruces estas cruces como le llama maribel estas cruces de san andrés que tenemos por aquí algunas cuantas y por allí faltan algunas otras o que bien me ha quedado no sé si se dice así pero me ha quedado de lujo de lujo vemos ya salir el sol aquí pegando en la fachada sur justo por esta grúa torre que no sabemos si en un futuro la quitarán un futuro muy cercano la quitarán ya sabéis tienen que instalar esas pedazos de grúas imagino de las lievas de aguilar para colocar las terchas retráctiles en la parte interna del santiago bernabéu no sabemos si lo harán a finales de año si lo harán dentro de tres años pero lo harán así que esa grúa torre lo mejor tiene los días contados bueno los meses contados así que vámonos para la esquina de la torre de entramos ya por castellana y vemos como han colocado han colocado una especie de tráctel entre una de las conexiones entre dos de las conexiones que tenemos de los soportes verticales más cercanos a castellana parece un tráctel no no sé a lo mejor necesita algún tipo de de fuerza como la película de star wars me tengo que cruzar porque quiero verlo desde lejos y aquí es lo que se ve desde plaza de lima hoy 20 que hemos dicho 24 de agosto ya se me ha pasado el verano pero totalmente volando volando voy aquí jr estaba volando en el verano porque se me ha pasado yo pensó que el día de ayer fue 1 de junio y empieza aquí la verdadera actividad en las obras madre mía chaval como pasa el tiempo por favor cuando me quiera dar cuenta ya estoy con 80 años jugando en mi casa jubilado jugando a la play bueno lo que decíamos antes mirad cómo han colocado ese tráctel entre esas dos conexiones las últimas las más cercanas en castellana a la parte central de la misma viga corona el motivo pues me imagino algún tipo de refuerzo algún tipo de trabajo de desconocemos vamos a subir la mirada porque toda la parte superior ahí tenemos esas huellas esos rastros que deja el hormigonado en la parte superior ese suelo de la vega corona a su paso por la esquina de la torre ve ahí vemos los embellecedores totalmente manchados eso sólo quiere decir una cosa y es que ya vimos como hormigonaban y toda esa zona ya está completamente hormigonada al igual que siguen incrustando piezas para seguir formando esa estructura de la viga corona ese pedazo de restaurante ese pedazo de mirador 360 grados que van a hacer ojo era camacho era camacho camacho in the night camacho si estás viendo el vídeo te acabo de ver tío te acabo de ver a verte para que hubiera saludado camacho el ex seleccionador de la selección española el ex seleccionador y punto seguimos seguimos no paramos vamos a ver si han reparado ya esa zona dañada esa zona dañada de jr donde seguimos viendo que sigue todo igual no han puesto más techo tampoco la parte superior de la viga corona así que sin más que decir en esta placita no sé si sentarme aquí un ratito porque se está esto no es mío esto no es mío ni esto tampoco yo soy un tío muy cívico y toda la caca la tiro a la basura y sobre todo que tampoco que tampoco voy a verme un monster a las nueve de la mañana no oye me voy a asomar porque ayer llegaron unas piezas unas piezas gigantes esas piezas que yo creo que son para el tema de la del restaurante ahí las tenemos esa pieza va a ser como una especie de techo de lo que va a ser el restaurante desde el lado de la grada hacia el exterior de la fachada de estas formas os dejo aquí arriba os he dejado aquí arriba la imagen de lo que de lo que puede ser seguimos avanzamos hacia castellana city nada ya hemos hablado de la zona dañada de momento siguen sin repararla pasamos el baño público y nos adentramos en castellana os he dicho que este fin de semana vamos a barcelona a vivir el español real madrid no sé no sé vale 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 que pensaba que no lo había dicho poco se habla de esto poco se habla de esto el primer mordisco de la mañana uy 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 qué bien se hace vídeos comiendo zanahorias niños por favor si me estáis viendo comer zanahorias tenéis que comer zanahoria comer zanahorias porque ayuda a tener una mejor visión y ayuda a que le deis al botoncito del like me vengo otra vez para atrás porque ayer estábamos viendo como impregnaban ese elemento intuminiscente en la parte superior pero en la cara externa del museo donde se han quedado justamente en este lado ahí se han quedado en el día de ayer ahí vemos que ha secado ya se ha secado y vemos que ya solamente faltaría desde este lado de aquí hacia torre b más o menos faltaría un cachito así así quedaría de la del museo por impregnar ese elemento intuminiscente ese elemento y dignifico yo creo que en el día de hoy lo pueden completar mientras tanto seguimos viendo observando cómo penetran esas tubulares en la cara interna de la ubica corona donde ya sabéis en toda la parte del restaurante se ven en esas tubulares como si habéis visto el render veis esas tubulares como suben en la parte del bar mientras que estés tomando un mojito mientras que estés tomando un agua negra podrás tocar una de esas tubulares guau 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 un poco movimiento ayer en el interior en el interior excepto a esta plataforma con el trabajador no consigo ver a nadie más en la zona en la cara interna en el interior de la viga museo y sin embargo tampoco en la parte de de arriba es que tampoco vea mucho movimiento en la parte de la viga corona ya sabéis que está a tope con la instalación de los accesos esa chapa que han colocado también esos embellecedores que han colocado en la cara externa y donde se están a tope también es en la parte de la estructura de la torre c prácticamente va a igualar el fondo norte al fondo sur es decir hace poco hace poquito vimos cómo empezaban a subir piezas pero considerablemente y ya mirad toda la estructura que tienen hecha a día de hoy mirad cómo sigue esa estructura de la viga corona formándose haciéndose y más o menos tiene que formarse como en la esquina de la torre b de momento han parado han cesado con la instalación de los soportes verticales en la parte de la castellana ya sabéis por qué no todavía hay que seguir trabajando en la parte de la corona de la parte del museo hay que seguir haciendo muchas cosas hay que seguir demoliendo también toda la parte de la plataforma esa plataforma donde se se dejó acopiada la parte de la viga museo ahí donde se hizo se formó la viga museo y desde ahí lo subieron hacia arriba más o menos unos 10 metros más o menos 10 20 metros honduras patria querida y desde aquí saludo un saludito a honduras bienvenidos un día más a la esquina de la torre c aquí estamos en el montículo de honduras donde vemos perfectamente todo lo que bonito como está saliendo el sol como está pegando en la cubierta como me está dando en la cara ahora mismo ahí tenemos al fondo esas piezas que van a meter en un futuro esperemos que no muy lejano al interior del santiago bernabí para formar esos tubos de extracción de humos y demás en el interior vemos mucho material ya sabéis ojo que tenemos una mega pieza otra mega pieza en la parte de la torre c y esa me da a mí que la van a subir a la estructura de la viga corona porque es blanquita como nuestro corazón ahí la van a subir a la estructura de la viga con lo que no sé es cuando no pone la hora a ver no lo pone la hora de guisado por ningún lado venga seguimos este jr tiene unas cosas seguimos seguimos continuamos ya me está dando el sol ya está dando el sol en la cámara del móvil no se ve bien no lo veis bien la verdad y ahora ahora sí vamos a conformarnos con esto vamos a hacer un zoom de aquí y nos vamos vamos a ver todos los materiales que tenemos acopiados es que tenemos un montón de palets esos son los palets que van dejando de los ladrillos que van subiendo ahí están ves ahí están todos los ladrillos alrededor de esos palets totalmente ya diáfanos totalmente ya sin nada así que seguimos hacia la esquina de la torre c vamos a bajarnos un poquito y vamos a entrar prácticamente ya en rafael salgado para ver si están subiendo la más otra noche más aquí llegamos a la parte de la paradita de este autobús donde el marcador digital se estropeó por la ola de calor que tenemos aquí en spain y aquí tenemos ahora sí que sí la esquina de la torre c modo gran angular de la vista de castellana y rafael salgado donde podemos ver y apreciar prácticamente todo molto bene muy bien ahí tenemos la cara interna de lo que va a ser la estructura de la viga corona a su paso por la torre c y rafael salgado y donde vemos que empiezan a instalar con grandes avances y grandes puertas la parte de la chapa para formar el mismísimo suelo ahí tenemos tenemos a la derecha también de la imagen ese hueco para el ascensor aquí tenemos la torre como vemos esas esas rayas que tiran hacia arriba porque es el hueco del ascensor y vemos cómo cómo han ido muy bien estas últimas semanas con la formación de esta estructura en esta parte del estadio así que muy bien muy bien desde aquí un like para los trabajadores tenemos también os acordáis en el día de ayer cómo estaban hormigonando la parte superior pues hoy parece que ya está todo hecho el día se están doblando no es raro con el calor que hace bueno pues tiene pinta de que están subiendo la más aquí en la parte de la fachada norte en rafael salgado porque porque dices eso jr porque hay plataformas hay lamas ahí tenemos el transportín también así que todo indica a que están subiendo la más pero vamos a verlo vamos a verlo no vamos a decir nada al cien por cien por si acaso por aquí llegamos a rafael salgado oficialmente estamos en rafael salgado donde seguimos viendo estas inmensas piezas estos inmensos palets con el aislante esa lana de roca que están subiendo precisamente a esta esquina está cubierta está cubierta donde si os fijáis bien hacemos un poquito de zoom veis como ya prácticamente se va volviendo más opaco no porque porque están colocando toda esa lana de roca en esta esquina así que poco también dentro de poquito también veremos cómo izan la más en la parte de la esquina ya hormigonera que se va abandona el lugar bueno está viniendo no tengo ni idea pero eso lo que estaba diciendo esperemos que dentro de poco podamos ver podamos ver cómo colocan la más en la parte de la esquina de la torre ahí continúan ahí continúan ahí aguantan esos andamios en las caras internas de estas ménsulas del clásico bernabéu donde sabéis que están colocando están con el tema del cableado esa electricidad para pues bueno para suministrar aquí en el santiago bernabéu y que también teníamos como como cada día y cada cada trabajo que hacen es instalación de agua caliente agua fría esos tubos de diferentes colores también tenemos esos tramos de escaleras donde aún falta mucho por hacer aún falta también esas esquinas por completar esos tramos de barandilla y aquí llegamos así que sigue está dando la sombrita que rica la sombrita sombrita muchas gracias por tu trabajo que bien y como se agradece brutal 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 bueno ayer pues le han dado un buen meneo le han dado un buen meneo porque mira todas las filas que han colocado en la parte de la fachada norte y yo pensaba que iban a seguir por aquí pero no me han dejado mal aún así tenemos un montón de lamas ahora nos asomamos a este montículo del garaje y vamos a ver todo el ejército de lamas que aún continúan aún aguantan atrincherados aquí en la parte de las puertas de acceso hacia el santiago bernabéu oye 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 que poquito queda que poquito queda para que abra el restaurante josé luís el día 29 ya lo sabéis el día 29 vuelven pero no hay que meterle expresión que descansen pero para que lo sepáis día 29 reabre sus puestas su puertas el josé luís venga venga nos subimos ya nos hemos subido ahora que ahora que hacemos aquí vemos todo el ejército de lamas ya han por lo menos los han colocado porque ya estaban todos en mitad de la imagen han visto mi vídeo han dicho ostras a jr no podemos dejarle sin poder grabar su vídeo hay que quitar las lamas hay que organizarlas hay que colocarlas y ahí lo tenemos las lamas completamente organizadas y colocadas para su posteriorizado lo que yo creo que están haciendo ahora es la colocación nada más porque tenemos la grúa de fraile a nuestra izquierda aquí la tenemos y vemos cómo están con el transportín colocando las lamas en sus posiciones de izado lo que parece creo que respecto al día de ayer no han subido ninguna otra dama pero mirad cómo queda modo gran angular de toda la fachada norte para que lo sepáis para que lo veáis toda esta parte de la fachada en rafael salgado como está quedando de bonita daros cuenta que aquí la peculiaridad es ver que no han quitado las pegatinas daos cuenta que por ejemplo en comparación que ya sé que las comparaciones son odiosas pero en comparación con la fachada sur ahí lo que iban haciendo era colocando las lamas quitando las pegatinas y colocando la lana protectora blanca y que aquí de momento ya sabéis que el sol ahora mismo está pegando bueno está pegando hasta de perfil no les está dando directamente a ellas pero es que mirad el sol tiene el sol tiene está este sentido todo el día sale por allí más o menos hace este este camino y se mete por la parte de la torre de y ya directamente se esconde por allí es decir sale por el este y se esconde por el oeste y eso es lo que pega durante el día aquí en el santiago bernardo más o menos que os puedo decir pues yo creo que ni una hora o ni si media hora una hora como mucho esa franja ese huequecillo que tenemos es lo que da directamente aquí a la fachada norte por eso yo creo que no han quitado las pegatinas todavía y es verdad que puede que tarden porque como no está dando el sol no hay prisa venga nos vamos hacia padre a mí ahora que lo pienso vaya chapa os he dado con el tema del sol madre mía venga un poquito más llegamos a la esquina de la torre de que vemos que observamos van avanzados muy avanzados con la colocación de esas conexiones entre los soportes verticales que pasa que queréis que estoy grabando a lo mejor a alguien que se ha olvidado las llaves fuera de casa venga seguimos avanzamos vimos en el día de ayer como yo echaba la lotería y no me tocaba nada lo importante es participar si juegas loterías y llegamos a la esquina de la torre de ahora sí que sí a punto que pasa por ahí que están dando golpes hombre a punto de ya entrar a padre damián vamos a ver si tenemos alguna novedad se nubla el día y espero que no sea por mi presencia pero ahora sí mirad qué bonito mirad qué fascinante esquina de torre de no me parece muy llamativa muy atractiva pero aún así me gusta porque me encanta este plano pero bueno llegamos aquí vemos cómo están colocando estos pedazos de cracks las cruces como diría de maribel las cruces de san andrés en esta parte inferior de las conexiones de los soportes verticales parece que desde hace mucho tiempo no vemos movimiento o al menos visiblemente en la parte del futuro sky bar aunque si lo que veo así a simple vista es que han dado una capa blanca en esa estructura roja que tenemos ahí dentro lo ves esta parte de aquí ahí está habéis visto cómo se han quedado un poco a medias pero están impregnando esa capa esa pintura blanca como nuestro corazón es venga un poquito más que llegamos a padre damián venga estamos en padre damián que es lo que han hecho aquí que han hecho aquí oye informa de qué ha pasado aquí de momento vemos ese pedazo de muro como ha trabajado como han trabajado ahí y mirad todo lo que han hecho brutal in the night oye por cierto no lo he dicho en todo el vídeo lo de brutal in the night pero aquí lo tenemos mirad cómo han construido ese muro bueno es que no sé cómo se llama realmente y técnicamente yo le llamo muro pero porque son ladrillos un montón de ladrillos al final un montón de ladrillos acopiados ahí es un muro y ya si juntas el cemento pues es un buraco vimos el otro día la instalación y el hitado de esa parte de las futuras escaleras mecánicas en esta cara del nuevo edificio y mirad cómo están colocando las conexiones entre el refuerzo esa pieza de las escaleras mecánicas y la parte de la fachada para una parte de la fachada no entre las partes de las escaleras mecánicas están colocando como refuerzos ahí lo veis madre mía qué pedazo de lámina de grada prefabricada que están descargando ahora mismo brutal in the night madre mía madre mía una noche más a ver cuando se produce ese beso a ver cuando se produce ese beso de la viga corona y en las zancas perdón en las zancas en las láminas de grada prefabricada ya sabéis que falta un poquito por la parte central porque según allá esa instalación de láminas de grada prefabricada que ahora mismo lo que estamos viendo están descargando más todavía yo no sé cómo no se rompen esas pedazos de slingas pero mirad como ojo ojo que tenemos ahí al fondo ojo que tenemos ahí al fondo que tenemos ahí al fondo y es que tenemos otro pedazo de tramo de escaleras manuales para esta parte de aquí no sé no sé por esa parte de ahí está bastante evolucionada es como un pokémon y no me atrevería a decir si va para este lado porque va más retrasado o va para este lado pero ahí tenemos ahí al fondo otro tramo de escaleras que posiblemente pues que en este era a punto de subir ya porque tiene las slingas totalmente puestas pero bueno no os preocupéis porque en la jornada de tarde del día de hoy lo veremos y lo sacaremos aquí en el canal así que ya sabes suscríbete estamos aquí en padre damián padre damián donde aquí la gente se suscribe aquí la gente le da al like si estás viendo el vídeo por favor dale al like darle a un lado me significa a un like no significa que me estás dando dinero no significa que me esté dando millones no no un like es para apoyar el canal simplemente y llanamente si quieres apoyar el canal suscribe dale al like y activa notificaciones venga continuamos vamos a llegar a sagrados corazones ayer llegaron los últimos tepes del césped y veremos a ver ahora cuando entremos al interior qué es lo que está pasando ya está todo el santiago bernabéu llenito de césped ya está todo el santiago bernabéu completito del verde mientras tanto me paro modo gran angular de esta pedazo de zona también denominada padre damián y nuevo edificio donde en el día de hoy veremos el izado de otra pedazo de pieza blanca otro tramo de escaleras blancas como que tenemos aquí y veremos a ver dónde lo suben si lo suben aquí y lo suben allí pero este sitio lo que digo antes lo que he dicho antes está bastante trabajado así que no sé yo si va a ir para el otro lado está ahí las slingas de la lr de aguilar algo van a subir algo traman así que voy a ver si lo pillo locazo para poder verlo para que lo podáis ver también y podamos ver los avances de lo que está pasando aquí en padre damián que ya sabéis que esto es esto es fuego esto es una obra viva pero esto es fuego porque cada dos por tres está haciendo algo interesante es que qué pena no haber traído una tienda de campaña y haber dormido aquí todo el verano pero aún así se me ha pasado súper volado a alguien se le ha perdido el tapacubos ahí está el tapacubos bueno pues si lo has perdido está aquí justo en la plaza de sagrados corazones en el semáforo de al lado del campanario aquí tenemos la huella aquí tenemos el rastro del último camión que vino ayer a dejar bueno los últimos camiones que vinieron ayer a dejar esos tepes aún no han cerrado los new york 6 así que bueno tengo unas ganas de entrar al interior no va a ser el exterior pero tengo unas ganas de entrar y ver lo que está pasando en el interior pero bueno no os preocupéis ahora lo vemos bueno ahí ha bajado una de las lr parece que va a ese tramo de escaleras que hemos visto que posiblemente vaya a realizar de momento estamos aquí en la esquina de sagrados corazones torre a con padre damián vemos cómo avanza la parte de la parte superior de la esquina de la torre a donde vemos ese futuro sky bar y esperemos que dentro de poco empiecen ya a colocar las chapas y bueno pues moldear todo para dejar todo correctamente hecho desde aquí se ve mucho mejor se ve como todavía están ahí a punto de terminar todo lo que es los trabajos de chapa para formar el suelo y el techo pero de momento ya sabéis que sigue prácticamente igual vemos desde el perfil desde el lateral como va esa instalación de las escaleras mecánicas las escaleras manuales que tenemos en pantalla como tienen ahí preparada como van colocando esas vallas de seguridad para los trabajadores que trabajen en la zona y ahí vemos también esa zona de ese pedazo de tramo de escaleras mecánicas futuras escaleras mecánicas avanzamos ahora sí que sí por la última parada antes de entrar al interior entramos por concha espina donde vemos que he estado trabajando también en la instalación en la parte inferior de la torre a para los futuros soportes verticales y la piel del santiago bernabéu a día de hoy lo tenemos así mirad cómo han evolucionado cómo han trabajado en la zona han colocado también más piezas en la parte de la fachada aquí al lado de la puerta 38 y también tenemos más piezas vimos ayer cómo dejaban esta última vimos cómo la dejaban ayer estábamos in situ viendo cómo estaban empezando a soldar y en el día de hoy lo tenemos así como qué tal os gusta o no os gusta venga vale avanzamos avanzamos dejamos atrás torre a vemos esos montículos de tierra que han estado incrustando en la parte de las bandejas toda la parte interna de la puerta 38 de algunas veces se acopian materiales tenemos ahí al fondo asientos esperemos que sean para la parte de ese sector que está totalmente abandonado en la esquina del lateral oeste y desde aquí se ve mucho mejor como han avanzado en la instalación de estas piezas para los futuros futuros elevadores de servicio en la parte de esta parte de la torre a ya sabéis que aquí imagino que habrá una especie de elevador de servicios para dar bueno para suministrar material al interior del santiago bernabéu a los bares restaurantes y demás tiendas entramos en concha espina entramos en la parte de la fachada sur veremos a ver si están colocando la más vamos a ver si están colocando la más pero no tiene pinta hoy no tiene pinta de que estén colocando la más y es que tenemos allí la plataforma con dos trabajadores suben con el saco totalmente vacío y eso significa una cosa solamente una cosa y es que van a empezar a quitar pegatinas para posteriormente colocar la lona blanca que tenemos en pantalla así que vamos a estar un poquillo para ver cómo quitan una de las láminas de pegatinas bueno pues no 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 están subiendo la más aquí jr se acaba de equivocar y es que están subiendo la más me he confundido porque tiene una de las plataformas el el saquito ese blanco y es que van a subir la más bueno pues exactamente las están dejando aquí en la parte más cercana ya a la torre de al perdón a la torre a así que van a empezar con esta fila y ya quedarían unas tres filas más o menos dos filas porque la última no tiene esos soportes de erizo para colocar las lamas así que sin más que decir venga entramos al interior no os lo perdáis momento este barrido de derecha e izquierda donde de momento tampoco han cerrado este huequecillo parece que siguen colocando más material en el interior así que nos vamos para adentro venga amigos al interior no zapéis madre mía madre mía madre mía miércoles 24 de agosto miércoles 24 de agosto apuntadlo en el cuaderno de bitácoras mirad contemplar como ya está todo totalmente he puesto el césped de esos tepes del césped en todo el santiago bernabéu prácticamente les queda un poquito nada más ahí lo vemos pero están colocándolo ya ahí están colocando los tepes y a la vez a la vez están cociéndolo pero mirad la franja la franja que queda simplemente queda ya esto seguro que cuando estéis viendo el vídeo ya han colocado todo han puesto las porterías y ya se estará jugando pero bueno notición del día de hoy notición esta tarde haremos directazo para ver todos en primicia aquí en el canal cómo ha ido esa instalación de los tepes del césped donde en el día de ayer se quedaron en la parte de la mitad más o menos y han completado yo que yo diría pues toda la parte central hacia el lateral este decíamos a lo mejor van a estar dos días más colocando tepes de césped porque han colocado hasta la mitad más o menos pero no 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 lo han terminado ya hoy lo han terminado ya hoy aparte pues bueno están todavía colocando esos últimos tepes digo yo que ya en el día de hoy tendremos ya totalmente todo listo así que sí vamos a hablar de todo lo que está pasando aquí ahí al fondo están con los sopladores limpiando en la grada baja del fondo norte ahí lo tenemos limpiando ya la grada de todo el polvo que ha causado esta magnífica obra pero aún no se va a jugar aquí aún no se va a jugar aquí hasta el 3 de septiembre y bueno veremos a ver cuando sea el sorteo de la champions este día 25 veremos a ver si no jugamos también entre el 3 y el 10 porque ya sabéis que el siguiente partido creo que es el 10 de septiembre esperados que no juguemos tres partidos en apenas una semana y media fijaos qué pedazo de disco de diamante que tenemos ahí ha copiado madre mía chaval brutal estoy flipando del disco que tienen ahí para cortar lo que no sabemos que imagino que será para cortar hormigón fachada o lo que sea pero madre mía qué pedazo de disco venga venga seguimos qué puede pasar aquí qué está pasando qué podemos contar venga vamos a hablar por ejemplo de la grada grada de baja del lateral oeste ahora nos vamos a nuestro particular asiento ahí en el mirador del tour bernabéu pero bueno de momento vámonos a la grada del lateral oeste que desde aquí se ve mucho mejor y es que ahí vemos cómo continúan trabajando en la parte donde todavía no se han colocado los asientos de esa parte baja del lateral oeste donde vemos ese hueco y es posible que por eso no coloquen todavía los asientos hasta me atrevería a decir que esa parte de ahí es posible que no esté lista para el partido contra el betis y esté tapada hasta que no esté lista todo lo que sea la parte del invernadero a lo mejor no va a estar lista pero veremos a ver las próximas semanitas esa semana y media más o menos que queda para que vuelva el fútbol aquí al santiago bernabéu veremos a ver si recuperamos toda esa grada al completo tanto este sector como los otros restantes que están todavía dudándose si todavía llegan lo que sí sabemos es que ésta llegará sí o sí ahí tenemos todas las letras puestas real madrid club de fútbol el club de mis amores el club de mi vida totalmente de las letras puestas en toda la grada baja del lateral oeste los cientos periódicos deportivos esta grada va a estar disponible sí 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 simba aquí tenemos a dos pedazos de cracks esperando a recibir la siguiente tanda de los tp del césped yo no creo que voy a dejar esta franja totalmente vacía y que me imagino que estarán esperando para que les den los césped los césped los césped y puedan terminar ya con esta pequeña franja así que seguimos me imagino que lo que estemos aquí grabando en el interior ya habrán completado todo el santiago bernabéu ahora sí que sí nos vamos para el mirador nos vamos para la parte de nuestros asientos particulares aquí tenemos la puerta 38 donde acceden todos los camiones al interior venga bajamos 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 me tengo aquí una cenada una zanahoria no sé si comérmela después que hay tantas cosas aquí dentro que no me va a dar tiempo ni a verle de comer la zanahoria pero mirad están empezando ya a colocar las vallas aquí en la parte de tribuna está empezando ahora mismo a colocar las vallas hace un momento estaba un soldador ahí y están colocando lo que son las vallas de tribuna a esas vallas entre acceso y acceso que también estaban anteriormente pues las están colocando en estos precisos instantes en el día de hoy me imagino que veremos más colocación a lo largo de toda esta parte de tribuna y ahí vemos al fondo ese color ya rosado de esa parte de pladur en la parte interna de tribuna ojito de cómo ha avanzado todo esto es ojito cómo ha avanzado todo esto bajamos guau 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 y vamos a mostrar toda la parte central de la parte de tribuna es donde están hasta pero en el día de hoy a que viene una persona ahí tenemos están a tope la parte de tribuna lo que decíamos antes donde se empieza a ver ya con claros avances toda la parte y la evolución de tribuna esperemos a ver el día 3 de septiembre cómo está esta zona del santiago bernabéu está el día nublado el día nublado pero aún así nuestro corazón sigue de madridista ahí si nos fijamos al fondo ha llegado a otro trailer de esas pilares que están colocando en la parte del invernadero hemos visto a la entrada del tour le he echado una foto no me ha dado tiempo a grabarlo pero le he echado una foto y ahí vemos como ya yo creo que lo han descargado lo han descargado así que tendríamos otro pilar de esos que sustentan las bandejas del césped en el invernadero ojo 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 parte del primer anfiteatro acaban de quitar los puntales en toda la parte más cercana a la torre de vemos ya que han quitado todos los puntales ojito ojito in the night como han quitado todos los puntales el dedo mágico baja el dedo ahí vemos y está empezando se empieza a ver prácticamente hasta hasta el interior brutal novedades en el día de hoy tenemos un montón de novedades en el día de hoy está empezando a levantar en la pluma el cambio en la duda camión pero ojito ojito con la parte del primer anfiteatro pegando a los altivos palcos donde vemos ya claros avances y es que han quitado los puntales había hasta donde han llegado bueno brutalidad por favor que brutalidad que avance en un día estaba claro ya que en cualquier momento iban a quitar ya los puntales hasta aquí más o menos aquí empieza de nuevo la acción de los puntales para prácticamente la parte central del primer anfiteatro más o menos por esta zona de aquí aquí ya empezamos a ver de nuevo los puntales y a partir de aquí lo que digo parte central esquina de torre c y fondo norte siguen los puntales en la parte interna de los antiguos palcos donde vemos todos los pasillos los antiguos pasillos ya totalmente tapados de los asientos vamos a ver si han quitado los paneles de encofrado en ambas partes en diferentes partes de la primera fila más cercana a los antiguos palcos aquí ya vimos que aquí ya habían quitado aquí estaban en proceso si se han quitado han quitado paneles de incorporado en toda la parte de la primera fila más cercana al antiguo palco vamos a quitar con porque eso no ahí lo tenemos han llegado a quitar bastantes paneles de incorporado hasta aquí y eso es el resumen de toda esta de este primer anfiteatro hoy 24 de agosto y efectivamente lo que estábamos esperando han llegado ya más cepes de césped lo que pasa es que están aquí los trabajadores separados hasta que no traiga más césped no pueden hacer nada y ahí tenemos un rollo justo en la parte de abajo de la grada abatible así que vamos a esperar que venga el siguiente la siguiente tanda y vamos a seguir grabando de todas formas seguimos viendo el imponente santiago bernabéu hoy con prácticamente ya el 90% del césped instalado falta por colocar todavía ese cachito que se va a ser la banda esa es la banda donde estarán los niveles y luego la parte de césped artificial también que colocarán en esta parte de aquí aquí es donde empezarán a calentar los jugadores aquí toda esta parte de aquí y ahí están descargando lo que son las riostras y las riostras en ese camión ya han descargado la plazo de pilar y están descargando las riostras que va a ver entre pilar y pilar donde se sustentan las bandejas del césped retrátil vamos a fijarnos en la parte del lateral este vamos a ver qué están haciendo ya sabéis que siguen colocando más láminas de grada prefabricada lo hemos visto en la parte central del nuevo edificio donde siguen colocando nuevas láminas parece que han cerrado ahí vemos la valla de seguridad parece que han cerrado ya lo que es completamente toda esa parte no se va a poder ver nada antes veíamos por ejemplo hasta dónde iban la instalación de láminas de grada prefabricada pero ahora con la instalación de esa mini valla de protección pues bueno puede indicar una cosa y aunque lo hayan tapado nos puede decir que eso es que van a trabajar ya en la parte que les queda y que dentro de poquito les veremos ya terminando y cerrando ya con las láminas delgada prefabricada en esa esquina perdón en esa parte central de la grada del lateral este vámonos para el torreón esta parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro torre d donde ese futuro es que llevar será instalado en un futuro muy cercano y veremos como poco a poco van colocando más chapa para seguir formando ese techo y ese suelo para en un futuro que decíamos antes poder tomarnos esa agua negra y ese mojito in the night y disfrutar de estas pedazo de vistas y pedazo de belleza del santiago bernabéu una maribel con cama venga ahí siguen dejando más teps ya sabéis que queda toda esa línea están dejando ahora mismo otra lámina otro tepe ahí están dejándolos y están cosiéndolo a la vez que lo que lo dejan y ya están dejando el próximo ha copiado aquí en la parte de la grada abatible oye 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 vamos a fijarnos bien porque aparte de que está el cielo nublado está el cielo encapotado en el día de hoy mirad cómo se empiezan a ver ya las lamas aparecer en la parte de la cubierta norte o pito in the night aparecen los propios armarios que nos dejan acopiados ahí pero ayer en el directo lo vimos como lo dejaban así que habrá que estar atentos a ver si dentro de poquito vemos cómo aparecen las lamas ya totalmente instaladas en toda la parte de las cubiertas vídeo marcador se sabe algo del vídeo marcador pues de momento no tenemos noticias no tenemos ninguna señal de que hayan traído más piezas ahí tenemos la plataforma donde acopian las piezas y yo imagino que si no han quitado esa plataforma de esos andamios bueno esa plataforma más bien y imagino que seguirán trayendo más material más piezas de vídeo marcador si no ya lo hubieran quitado así que hay que tener paciencia vamos a aguantar un poquito vamos a ver qué pasa en estos días barras semanas vámonos para el cuarto anfiteatro cuarto anfiteatro en el lateral oeste qué pasa qué pasa con ello jr cuéntanos ahí tenemos toda la parte del cuarto anfiteatro donde ya sabéis que van a colocar ese pedazo de restaurante para poder tomarnos el agua negra y sobre todo pues bueno en estos días se han dado bastante frisa con la instalación de piezas de piezas para seguir formando y haciendo esa estructura del futuro bar que va a ver aquí en castellana pocas novedades respecto al día de ayer pero veremos a ver qué pasa en estos días ahí vemos la instalación de las escaleras donde han colocado un descansillo y han colocado las piezas entre estas escaleras y las que tenemos la derecha esa es la novedad esa es la novedad seguimos girando hacia la derecha seguimos siendo a esos pedazos de cracks trabajando en la parte superior de la ciega corona que calor que hace madre mía que calor que hace os quito el zoom ahí está para que veáis cómo ha quedado esa parte con el zoom y sin el zoom y otro tp que va otro pelito que lleva este pedazo de crack para seguir formando porque pero que te quedes bien jueves no, no no, no no, no no, no no, no bueno pues hasta aquí los avances del exterior en el día de hoy del interior hoy 24 de agosto de 2022 muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid del Real Madrid femenino y de las obras y nos vemos esta tarde en un nuevo directo aquí en el interior muchas gracias a todos y a la Madrid chao chao chau 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 chau